Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en tu Alcatel 1T-DF Smart 2020. Lo primero que necesitamos hacer es sujetar el botón de encendido y soltamos cuando aparezca el menú apagado. Después de eso tenemos que sujetar el botón de apagar y aquí como es, nos propone reiniciar en modo seguro. Y después de eso más abajo derecha, aceptamos y esperamos hasta que se reinicie nuestro tablet. Así como ya estamos en modo seguro, y para salir de este modo, bueno esperamos hasta que se entre, para salir de este modo solamente necesitamos reiniciar nuestro tablet. Para eso sujetamos el botón de encendido, y aquí reiniciamos nuestro dispositivo. Y así de como es, de esta manera hemos entrado y salido del modo seguro. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un poco en un comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima.